Ahora el Team Tapia, J.D. Mar, Alan, Brian y Hugo junto a su coach Roberto le ponen fuego al escenario con el tema Me Enamoré. Como lo esperabas, te enamoras sin pensarte en la persona equivocada Duele mucho si se llora, si se llora cuando tú amas Qué difícil es entender que no nos une nada Y de pronto un día te llegue el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te han destrozado el alma Me enamoré después de toda la tormenta que he surgido Me enamoré después de todo el dolor que yo he vivido Me enamoré después de toda la tormenta que he sufrido Me enamoré después de todo el dolor que yo he vivido Me enamoré después de todo el dolor que yo he vivido Me enamoré después de todo el dolor que yo he vivido Te espero nunca jamás, tú que me vayas Llegaste tú y sin permiso te metiste en mi alma Llegaste tú y sin permiso te metiste en mi alma ¡Tim Tapia! ¡Felices! 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 ¡Qué bien! Jorge, ¿qué te pareció esta presentación?